¿Epa'le? A ver, Regina King demuestra que no solo es una excelente actriz, sino además es una excelente directora. Para quienes no la recuerdan, ella se llevó el protagónico en la serie de Watchmen que fue producida por HBO y Damon Lindelof. Resulta que en esta película, esta genial mujer nos lleva al supuesto encuentro entre cuatro grandes personalidades históricas. Por allá durante la década de los 60's, luego de que cada uno bajo su propia experiencia se llevara unos fuertes encontronazos con la realidad de entonces. Así, durante la noche en la que Muhammad Ali, aún Cassius Clay, queda campeón de los pesos pesados del boxeo, se va con otros tres amigos. Entre ellos el activista político Malcolm X, Jim Brown, uno de los grandes jugadores de fútbol americano de la época. Y el cantante Sam Cooke, así, los cuatro amigos se reúnen para celebrar la victoria de Muhammad Ali. Eso sí, lo que quizás alguno de ellos esperaba fuera el inicio de una noche salvaje de celebración, se termina convirtiendo en un complicado debate sobre los derechos civiles que se encontraban en plena efervescencia durante los años 60's. Y el rol que cada uno de ellos podía cumplir dentro de esta compleja situación social. Muy bien, esperaba dos cosas de esta película. Una noche salvaje jamás contada entre estas cuatro celebridades. Y dos, ver las posibles costuras que algunos de ellos podían tener. Tener un acercamiento distinto a cada una de estas míticas figuras dentro de la cultura estadounidense. Y solo se cumplió una parte dentro de estas expectativas. Muy bien, no hubo una noche loca como tal. Pero la película sí me dio otra perspectiva, al menos de Malcolm X. Es poco lo que sé de este líder. No tanto en cuanto a lo que hizo a nivel social para con la comunidad afrodescendiente en los Estados Unidos de aquella época. Sino a un nivel más personal. Entonces, la película permite un acercamiento con cuatro personas, con cuatro amigos. Con los que aparentemente tienen cierta confianza. Y me dan una perspectiva distinta de este personaje histórico. Por lo tanto, un conocimiento sobre quién es él a un nivel más personal. Su forma de ser frente a sus amigos. Su manera de actuar, de proceder frente a aquellos dentro de un círculo de confianza que pudieran diferir con sus ideas. Esa perspectiva de Malcolm la desconocía. Así que aquí veo a una persona que cree ciegamente en el proceder que tiene ideado. Y por lo tanto le costará avanzar bajo otros términos. Le costaría avanzar bajo otros términos. Pero bueno, hay que señalar que esta película no está basada en hechos reales. Está basada en una, de hecho en una obra de teatro. Es pura ficción. Así que, si algunos de ustedes de casualidad tienen un conocimiento más profundo sobre quién era Malcolm X como persona. Muy en un plano, repito aunque suene redundante. Personal. Díganmelo. Adelante. De verdad que la película en ese aspecto me generó mucha curiosidad. Por otro lado, esa versión de Cassius Clay que vemos a sus 22 años, si es la que siempre he tenido muy presente del famoso, del célebre pugilista. Desde lo que vemos con la pelea que inicia la película, hasta lo que vemos de él durante el desarrollo de la misma. Así, y por lo que la película me permite comprender, tenemos a cuatro grandes influencias dentro de la comunidad afrodescendiente de entonces. Luchando por un ideal. Esperando vivir en una sociedad con igualdad de derechos en cualquier aspecto posible. Entonces, aquí se da un juego súper interesante. En donde las cuatro personalidades tienen claro de que hay una meta que perseguir. Hay una meta por alcanzar. Pero, en donde uno de ellos, al menos a mí me parece que quiere imponer su visión del cómo llegar a esa meta. Mientras los otros tres comienzan a cuestionar si ese realmente es el único camino a seguir. Si no hay otros métodos, otras maneras de proceder. Y es aquí en donde Regina King realmente brilla en su labor como directora. Ella toma estas cuatro personalidades y comienza a jugar como ella. Es como si se tratara de un cubo de Rubik. Entonces comienza a mover los diferentes lados buscando de que todo engrane. O buscando de que todo engrane. Pero siempre hay algo que no encaja. Entonces pudiéramos ver la relación Malcolm-Cassius como dos de estos lados en donde todos los colores concuerdan apropiadamente. Pero por el otro lado tenemos a Jim Brown y a Sam Cooke poniendo a pensar a un joven pugilista. Quien en todo este tiempo se ha visto muy influenciado por las ideas de Malcolm X. Y por supuesto, el proceder que este sigue. Entonces, por otro lado tenemos la relación entre Sam y Malcolm. Malcolm por su parte constantemente está criticando la manera de proceder de Sam Cooke. Quien con cierta frecuencia está cantando en clubes en donde el público está compuesto en su interés por personas de raza blanca. Y por lo tanto lo considera un rendido. Pero es incapaz de aceptar que la estrategia de Sam quizás no esté tan errada. El querer abrir paso para la comunidad afrodescendiente conquistando de alguna manera a los blancos, como ellos le dicen. Así nos presentan, o al menos yo percibo, a un Malcolm X totalmente sesgado para con la raza blanca. Él no parece considerar la idea de que probablemente esté equivocado. De que probablemente no todos son malos. Al mismo tiempo que cree fervientemente que Sam debería aprovechar su música, el alcance que tiene con su música, para hacer llegar a los oídos de otros o de todo el mundo la problemática que ellos viven. Y denunciar a través de ello. Aprovechar para hacer conocer parte de su cultura. Sam cree totalmente que él puede ganar terreno a través de la música sin la necesidad de estar constantemente denunciando. Por otro lado tenemos a un Jim. Ok, no conozco mucho de Jim Brown. Pero aquí le siento más bien una actitud de mediador en medio de todo este conflicto. Porque en un momento la película se encerra mucho en el conflicto de ideas o de procederes entre Malcolm y Sam. En cómo comienza a cambiar la imagen de Malcolm para con Cassius Clay. E incluso para con el resto de sus amigos. Y es así como la película logra llevarme, al menos a mí, a un terreno bastante interesante. Entonces, como vengo diciendo, Regina King juega muy bien con los procederes, con la manera de actuar, con la manera de ser de estas cuatro personas. Tenemos por un lado a Malcolm en una constante lucha, incluso en un momento de compartir, en un momento de esparcimiento con sus amigos. Lo tenemos en una constante lucha para con la situación, el problema social. Siente que él no debe bajar la guardia. Es lo que percibo. Y tenemos a otros dos, Jim Brown y Sam Cook, que parecen quererte decir más bien como que Oye amigo, bueno, bájale dos, relájate. Si hay un problema, hay una situación, pero vamos a relajarnos al día de hoy. Cálmate. Y también tenemos a, por supuesto, a Cassius Clay, Mohamed Ali, que está en pleno momento de su conversión hacia el Islam. Y es un muchacho de 22 años y está como que viendo esta otra cara. Y está como que comenzando a ver si está tomando la decisión correcta o no. Puede que esto nunca haya sucedido, insisto, pero es una manera interesante de ver a estas cuatro personalidades en un momento un poco más íntimo, un momento un poco más personal. Entonces vuelvo. Esta deconstrucción de Malcolm X, este acercamiento a un lado más humano, ¿por qué no de él? Aunque, por supuesto, esta sea una historia de ficción. La búsqueda de ese punto medio entre lo que creen cada uno de los presentes, el rol de cada quien para con la comunidad afrodescendiente. Y, por supuesto, y es algo que se deja ver mucho, al menos yo percibí varios guiños a esto, lo que sería su influencia a futuro. Hay un momento en el que, no me acuerdo quién fue, sin Malcom, creo que fue Sam Cooke, que él dice, oye, me gustaría que mi música, la música de nuestra comunidad, no la separen entre la música de los blancos y el Rhythm and Blues, que es la música de los negros, sino que estén todos dentro de un mismo chart musical, dentro de una misma cartelera musical, sin distinción de quién es quién. Y, bueno, hoy día podemos ver eso, afortunadamente, ¿no? O sea, ya sé, aunque de pronto aún queda mucho por lo que luchar, digamos que hay ciertos paradigmas que se han logrado, hay ciertas barreras que se han logrado derribar. Así como este comentario, estoy casi seguro de que fue Sam Cooke, hay otros cuantos guiños de ese perfil a futuro, que quizás estas personalidades aspiraban ya en ese momento, y que bueno, quizás se lograron, o quizás no, ahorita no tengo todo eso tan fresco. Lo único decepcionante para mí es saber que esta película no está basada en hechos reales. Yo en particular sí lo esperaba, como dije al comienzo, creí que vería a un Malcom X, un Mohamed Ali, a un Sam Cooke, un Jim Brown, que insisto, no lo conocía. Yo esperaba ver de ellos como que un momento en el que se reunieron, salieron de fiesta, y bueno, surgieron, sucedieron muchas cosas locas que quizás a muchas personas no les gusta compartir o no querían, o quizás a algunos no les gusta decir, ah, sí, no sé, Malcom hizo X locura en su momento y nadie habla de ello. Bueno, aquí ya tenemos una película donde lo mostramos. No, nada de eso. Sí, nos da como que cierto acercamiento, e insisto, me gustaría saber si esta representación de Malcom se acerca a lo que Malcom era como persona en realidad, fuera de todo el tema político y social, pero lo cierto es eso, no es esto que vemos, es pura ficción, esta reunión no sucedió, y en realidad, como dije al inicio, es una historia que está basada en una obra de teatro que se estrenó en 2013. Claro, pero insisto, el manejo narrativo de Regina King en esta película, su capacidad de mantenernos interesados en un espacio limitado, tan solo poniendo sobre la mesa ideales, en constante choque con egos, el cast de cada uno de ellos, el performance de cada uno de los actores, toda esta película, por donde se vea, es un 10, es realmente buena. Por otro lado, y aunque debo aclarar que no soy un experto en el tema, antes de ver la película, creo muy importante considerar el contexto social en el que se desarrolla. La manera como se manejaban los Estados Unidos de mediados del siglo XX. ¿Y quiénes fueron estas figuras? Aunque bueno, tampoco hay que ser un experto. ¿Alguien dijo Oscars? Mmm, ya veremos. Una noche en Miami se encuentra disponible en Amazon Prime Video. Eso sería todo. No olvides suscribirse, like, compartir, comentar, y eso sería todo. Chao. 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 Gracias por ver el video.